Cómo tocar a una mujer Y el día de hoy les traigo a una compañera que es lo máximo, mi amiga, la gran, la inigualable, la espectacular ¡Jési Moreno! Todo lo dicho en este video no necesariamente tiene que ser No, ahorita lo vamos a hacer Todo lo dicho en este video no necesariamente es real Es simplemente nuestra percepción personal Antes de comenzar con este video quiero que me dejes en el área de los comentarios ¿A qué hora está anocheciendo en tu país? En el sitio donde te encuentras Porque ustedes saben que en diciembre como que la hora cambia Todo cambia Aquí me tienen loca A mí me tienen loca porque antes estaba anocheciendo como a las 9 de la noche Así es lo máximo, a mí me gusta A mí me gusta y ahora está anocheciendo como a las 5 de la tarde Entonces a las 5 ya es de noche que tú dices Dios me voy a dormir y no Uno todavía tiene que trabajar Entonces déjame en el aire los comentarios ¿Cómo es el atardecer en tu país? Y a qué hora cae la noche Bueno amigos y hoy vamos a hablar de un tema impactante Que es ¿Cómo tocar a una mujer? Vamos a lo que vinimos Ahora sí vamos a hablar de este tema que es polémico Que es muy importante Porque queremos hablar de cómo tocar apropiadamente a una mujer O a una mujer Esto es según nuestra opinión Ojo Personal Personal Necesariamente es real Capaz tú tienes otra visión de la vida Pero nosotras A ver Yo les explico una cosa No vamos a hablar de la parte cochambrosa Que todos ustedes quieren escuchar Sabemos que por eso es que están aquí ¿Verdad? Sé que diste click Porque estás pensando en una cosa Que ajá Que ustedes saben Y a la mente se les fue Se les fue Pero no Porque les digo algo amigos Ustedes para llegar a un punto Tienen que recorrer un camino Porque tú digas Tocar a una mujer Significa tocarla en esa forma Que ustedes están pensando Vamos a hablar de cómo actuar físicamente con una mujer Porque créanme Como un hombre te toca Esa es mi opinión Antes de nada de Que si eres mi novio Que si uno que no tiene nada Uno ya sabe Cómo es la cosa ¿Verdad? Uno ya sabe Como que Que tan Y de repente De la manera en la que te toquen Ya no quieres nada con esa persona Exacto Uno ya sabe Uno ya sabe Si es seguro Uno ya sabe Si es inseguro Uno ya sabe Si es infantil Si se pone muy nervioso O sea Entonces es muy importante Que ustedes sepan Que mi amor O sea Por ejemplo Tú estás bajando Te de un carro Y tocar a una mujer Es literalmente agarrarla Para ayudar a bajar del carro O lo que sea Esa tocada Lo define todo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Total Totalmente Bueno ¿Qué piensas tú? O sea Por ejemplo A ti ¿Cómo te gusta? O sea ¿En qué situaciones tú piensas Que es horrible Cuando un hombre te toca? Que es horrible Cuando un hombre Sobre todo cuando estoy rumbeando Es cuando más me tocan Exacto Y una vez Se le salió de las manos Y me tocaron de más Entonces eso está mal Eso está mal Porque tú no puedes Nunca Ir más allá Tú siempre tienes que dejar Un misterio Número uno Estar consciente de tu cuerpo Tú no es que puedas agarrar Estás sudoroso E ir Y qué bella tu cara Y le dejas toda la cara mojada Mi amor Cuando tú sabes que estás sudando Seca Te relaja Te calma tu cuerpo Y luego Procedes a actuar La otra cosa que dijo Jessy Que me parece muy acertada Es Ser seguros Estar seguros cuando van a tocar No es que Mira Y tú No O sea Agarras con firmeza No es que vas a Exacto No es que te vas a pasar No estás amasando un tamal No, no, no O sea Tú vas a Tocar con firmeza O sea Lo que tú me decías Un hombre así todo Inseguro Inseguro Tú dices como que Ay no Exacto Hay veces que A mí me ha pasado mucho Que hay hombres Que no me gustan Pero tú los ves tan seguros De lo que están haciendo Que es como que Ok Sí De repente como que No es tu estilo Para nada Pero el tipo Ponle Te sacó a bailar Y te agarró así como Con firmeza Sabía lo que hacía No sé qué Tú te quedas como que Epa Y nada de la mano muerta Ninguna mano muerta ¿Qué es la mano muerta Jessy? La mano muerta es La mano es muerta Aquí no se puede ver en la cámara Pero voy a mostrar Cuando se supone que la mano va aquí Y la ponen aquí Y de repente Va cayendo Va cayendo Comienza en la cintura Y de repente Va cayendo Y llega Hasta una parte Donde la espalda Pierde su bello nombre Exacto Cuando ya la espalda No es la espalda Sino que viene lo demás Ahí Aquí es la mano muerta La mano muerta está mal Entonces se cae Es como que La mano tiene que ir aquí Echó el loco Echó el loco Sí Porque tú me dices Perro que te agarra con firmeza Y tú te caes como que Perro Bueno por lo menos te impresionó Pero si mano muerta ¿Sabes? Exacto Y no cada cinco minutos Exacto Y si tú acabas de conocer A la chica Por ejemplo Ella está poniendo Un ejemplo perfecto Que es En una discoteca O en una fiesta Con amigos O en un restaurante Entonces esa persona Te acaba de conocer Y ya te anda Tocando el pelo Tocándolo Es como que Hermano O sea Vamos a calmar Vamos a cuidar un poquito El espacio personal El espacio personal Ah ¿Cómo puedes tocar a una mujer Cuando la estás viendo Por primera vez? Por ejemplo Gónchale Una agarrada por la cintura Firme Pero respetuosa Tipo Bien en la cintura Exacto Bien en la cintura Bien en la cintura Ni muy arriba Ni muy abajo Es como que La agarras y que Permiso Pum Entonces ya ahí Chacata Rompiste el contacto físico Cuando es firme Es chévere Es como que Te testeas el terreno Pero no es una mano muerta Babosa Y que tú dices Dios mío Se pasó Por lo menos a mí me pasó Una vez Una anécdota Una anécdota Que yo estaba muriendo Del calor en un lugar Entonces yo Había un chico Que lo había conocido Como que ese día Pero estábamos en el mismo grupo O sea como que había Una confianza De amigos en común Ajá Pero Entonces O sea yo me levanto el cabello Dios mío Porque en Miami Hace mucho calor Entonces yo me estaba muriendo Del calor Y él fue Buscó una servilleta O sea pero Él lo hizo delante de mí Como que Ay ya vaya Te voy a ayudar Buscó una servilleta Y como que me la puso así Para como tipo Para secarme el sudor Sí pero Él le echó su tocadita Pero después Me dio la servilleta Entonces él dijo Como que no sé qué Ven acá El aire Ya va Aquí está el aire Entonces poniendo Exacto Como que Buscar una buena excusa Y yo me di cuenta Que él me estaba tocando De más O sea como que Ay ven acá Aquí hay aire Y tal O sea como que Un lugar donde yo estuviera cómoda Entonces él Medio me tocaba Pero Se notaba Exacto O sea que opinas tú Que él lo hizo bien Él lo hizo súper bien Claro O sea yo no lo conocía Un hombre con experiencia Un hombre corrido Que era como una manera De caballerosidad Exacto No se veía baboso Tipo Ay mamita Como ella Si no era como decir Ay mira te voy a ayudar No es para nada más Atendiéndole Este voy a secar un poquito el sudor Entonces uno se queda como que Uno siempre piensa mal Pero Es como Bueno por lo menos Se creó una buena excusa Y luego Si hubo buen feeling Lo está haciendo caballero Exacto Y si hubo buen feeling Quien quita que de repente No Te saca el hijo A bailar Y se me cae a la noche Exacto El hombre le sirvió Le sirvió su técnica La técnica le sirvió La técnica le sirvió Viste Eso es una buena opción Otra situación Que es heavy Es cuando tú vas a sacar A bailar A la chica Pues o sea Que también tienes que ser Muy inteligente Pero eso es para otro capítulo Exacto Pero por ejemplo Cuando ya estás bailando Bailar también es una forma De contacto físico Hay mucho contacto físico O sea sin querer Tocas a la otra persona Porque bueno Están bailando Se agarran la mano No sé qué Entonces tú tienes que tener Esa seguridad O sea no puede ser Que andes tembloroso Y no te puedes pasar de la raya Porque una cosa es que tú Estés muy cerca de ella Pero si tú empiezas a respirarle Así en el cuello Y ponerte así a decirle cosas Es como incómodo No hables Es como O de repente Le puedes hablar Cuando estén un poquito separados La cosita es en el cuello Y la habladera Y la cosa cerca del oído Es cuando ya están saliendo Cuando ya hay Una cosa Una Pero si se acaban de conocer No me vengas a estar Si se acaban de conocer Amigo O sea Le puede salir muy bien Pero también te puede salir El tiro por la culata Porque Conmigo le sale por la culata Conmigo también Porque uno Como que se siente Invadido ¿Me entiendes? O sea Tú puedes agarrar y decir Mira vamos a hacer algo Voy a sacar a bailar a esta chica Y le voy a decir Que bien huele ¿Sabes? Ponle Ese piropo que es típico Que siempre te lo dicen Y que Y tú todas sudadas Sí Te bailando Y te dicen que sí Ay mira que lindo Que bueno Me gusta tu perfume Entonces en vez de decirle Que rico hueles Di Oye me gusta mucho tu perfume ¿Cuál es? Le puedes hacer esa pregunta Y suena Y suena como Un poquito más caballeroso Y dejas un poquito De intriga Entonces No se lo digas O sea no le digas Esa cuestión Cuando estás bailando Con ella así Tipo justo al oído Si no cuando le vayas A dar la vuelta O estés un poquito alejado Se lo dices Para que ella no sienta Que estás ahí como Sadiqueándola pues Baboseándola Como que Ustedes saben amigos Si estás hablando Con una mujer Con la que todavía No está saliendo Saliendo No estén poniendo Las manos en las piernas Es verdad O sea Agárrenme y ponen La mano en la pierna Amigo No me pongan La mano en la pierna No la mano en la pierna Se pone cuando ya Uno está saliendo Exacto O cuando ya hay Un interés Que ya se dijeron Que se gustan Etcétera Pero si tú estás Recién conociendo A la persona No ¿Qué puedes hacer tú? Si tú quieres Hacer algún tipo De contacto físico Puedes hacer algo como muy ¿Quieres un poco de agua? Cuando vas a ser atento Exacto Ser atento Cuando ya tú Haces tipo Este movimiento Tipo Oye Qué bonita estás Ya tú tocaste Y ya tú ves Yo siempre me fijo Cuando me tocan O sea Yo también Cuando me tocan así Cuando Ay mira No sé qué Ay quieres esto Yo también Yo siempre me fijo Y de la manera En la que me toque Es si va a tener puntos O no va a tener puntos Exacto Porque es mentira Que de repente Un tipo todo Así que Mami quieres un agua No No Me puedo estar muriendo De la sed Pero no quiero agua Así mismo En cambio Te dicen Una cosa así como que Ay quieres un agua Esto es como de un hombre Seguro ¿Sí o no? Y que no estás baboseando Sea lo que sea Cuáles sean sus intenciones Será que No sé Qué es lo que quieren Exacto Exacto Pero Sí o sea Como que no pueden Más relajado Exacto Porque ustedes No saben algo Así como los hombres También les gustan Las mujeres difíciles A las mujeres También les gustan Las cosas difíciles A veces Entonces Claro Tú ves un hombre Que es muy caballero Que es muy bien portado Que tiene esos modales Tú dices Oye Este tipo me llama la atención Porque quiero saber más No lo puedes demostrar Todo al principio Después no va a quedar Nada a la imaginación Bueno amigos Ya saben Apliquen estos consejos Si ustedes quisieran Otro capítulo De este tema Pero ya más explicativo Con ejemplos Jessy y yo Nos podemos reunir De nuevo Y anécdotas Para decir Mira Haz esto Haz aquello No hagas esto No hagas lo otro A mí me hicieron así Y funcionó A mí me hicieron asado Y no funcionó Díganos en los comentarios Si les gustaría ver otro video Con Jessy hablando de este tema Pero por lo pronto Esto fue todo Por el día de hoy Si te gustó este video No olvides darle Like Suscribirte Y compartirlo Con todos tus amigos Mi nombre es Deborah Andrade Y ella es Jessica Moreno Y nos vemos En la próxima Bye Bye